¡Manos arriba! ¿Qué vas a hacer? ¿Espulcar mis bolsillos? ¡Cállate y entra en el callejón! ¿No estamos un poco gruñones el día de hoy? ¡Dame la billetera! ¡Dame la tuba que agota! ¿Cómo me llamas, Lee? Pon el arma abajo, gordo. ¿Soy una vaca gorda? ¿No te enseño tu madre buenos morales? ¡Eres un cerdo! ¡Eso es lo que eres! ¡Ey, cálmate, chico! ¡Tu mamá es tan grande que cuando usaba tacones sacaba petróleo! ¿Grande? ¡Tu cara es tan fea que podrías hacer llorar a una cebolla! ¿Feo? ¡Eres tan gordo! Espera un momento, chico. ¿Acaso este sujeto no podría ser un gorila? Podría ser... Seguro es tan feo como para estar en un zoológico.